Esta charla o pequeño seminario, pequeña presentación, en el que vamos a hablar de dispersiones mayormente y estrategia. Pongo primera parte porque, bueno, va a ser una pequeña introducción a todo este tema de las dispersiones, qué es, cómo funciona, cómo lo puedo trabajar. Es un tema bastante interesante. Pero, bueno, para que no se haga muy pesado, va a ser solo una pequeña introducción. Entonces, empecemos y lo primero que quiero hacer para empezar es plantear esta situación en este hoyo de par 3 de Peeble Beach, mítico hoyo de Peeble, en el que imaginaos que tenéis esta bandera. Y os digo, ¿cuál sería vuestro objetivo? ¿Dónde tiraríais? ¿Dónde buscaríais tirar? O os pongo, pensadlo un momento, os pongo esta otra. ¿Y ahora qué? ¿Cuál sería el objetivo alcanzar? Entonces, seguramente alguno me estará diciendo, Frank, me falta información, no tengo suficiente información para tomar una decisión. No sé la distancia, digamos que 160 metros. No sé el viento, ni dirección, ni intensidad. Digamos que no hay. Vamos a simplificarlo. No sé la situación con la que yo llego a este golpe, ¿no? Todo puede influir. Si vengo pegando malos golpes o vengo a hacer un doble bogey, todo puede tener una influencia. Al final no es tan fácil como soy un robot, ¿no? Vale. Imaginemos que es una situación normal, tú estás bien, en plenas facultades físicas y mentales. Y no hay viento y son 160 metros. Y os pido que elijáis un objetivo. Seguramente, seguramente 160 metros será, depende del jugador, entre hierro 8 y hierro 7. Habréis elegido para esta bandera más o menos por ahí y para esta más o menos por ahí. ¿Por qué? Bueno, por esta bandera por salvarnos un poco y esta otra porque está por evitar el bánker y esta zona de green es más ancha. Es lo que se me ocurre, ¿no? Que yo hubiera hecho. He dicho, bueno, voy a jugar de esta manera. Y estaría bien. Lo que no sabíamos es si se puede hacer mejor, si puedes ajustar más todavía ese objetivo. Bien. Ahora voy a quitarme de aquí. Me voy a poner aquí. Se voy a molestar menos. Ahora os pongo una maraña de palabras, de palabrotas aquí delante. Y seguramente algunas os sonarán más que otras o algunas estáis acostumbrados a escucharlas más, ¿no? Como por ejemplo técnica, que la pongo ahí en el centro, ¿no? Trabajo técnico. Control de distancias también. Eso se da mucha caña con ese tema, ¿no? Estadística. También damos mucha caña. Físico también. Parte mental. Control con los weches. Pero digamos que dispersiones no es algo que se hable mucho y se trabaje tanto. Igual que la estrategia. La estrategia se trabaja y trabaja, pero se trabajan más otras cosas, probablemente. Y en verdad en el campo de golf hay que ser un buen estratega. Y para ser un buen estratega necesitas conocer tus distancias y tu dispersión. Y luego necesitas saber valorar, como hemos dicho antes, esa cantidad de cosas que valoramos intuitivamente en un momento dado, ¿no? O sea, sin dar, si a veces darnos cuenta, ¿no? Como el tema de la extensión del viento, la dirección del viento, la dureza del green, ¿cómo va a responder mi bola en green con este palo? ¿Tengo margen para pararla? ¿Tengo que buscarla por este sitio mejor? ¿Qué pad me quiero dejar luego? Porque este green me lo conozco. Bueno, hay muchas cosas que a veces cuando el campo lo conocemos es así. Y cuando el campo no lo conocemos tanto, pues tenemos que mirar más notas y tener más cuidado, ¿vale? Muy bien. Hago un pequeño KitKat aquí, KitKat, y digo, definición de golf. Pensad en la definición, rápido, en 5 segundos. ¿Qué es el golf? ¿Qué es jugar de golf? ¿Qué es el juego de golf? Pues la más básica que se me ocurre, la más sencilla, es llevar la bola desde un punto A a un punto B, desde la salida, tipo de salida, del punto inicial al punto final, el hoyo, en el menor número de golpes. Luego lo podemos adornar lo que queramos, ¿no? Para ello te puedes desvalorar desde 14 palos, en el ti de salida puedes poner un tip para facilitar el golpe y muchas cosas. Podríamos ir agregando, pero la más básica es la primera. Entonces, para llevar una bola de un punto A a un punto B, lo más importante del gol es distancia y precisión. No voy a entrar en el debate de si es más importante la distancia o la precisión. ¿Por qué? Porque todo tiene sus peros. Es verdad que estadísticamente se ha demostrado que en alto rendimiento la distancia es más importante, relativamente más importante, pero porque esa gente ya tiene precisión suficiente para esa distancia. Es decir, de nada me valdría pegar 300 metros si tengo que jugar una segunda bola en cada ti de salida. No voy a hacer score. De nada me valdría coger las 14 calles si pego 200 metros con el drive. Hablando un poco ya de más alto nivel. Jugadores buenos. Entonces, lo digo porque no quiero ofender a nadie si no llega a 200 metros. Entonces, bueno, hay que buscar un equilibrio. Cuando un jugador actualmente sale al campo suele conocer sus distancias, suele conocerlas y suele llevar una tabla como esta en la mente o en la tarjeta. Y si le gusta afinar, pues lleva esta segunda tabla donde lleva también la dispersión del control de distancias. O sea, yo puedo pegar con el hierro 9 150 metros. La verdad es que este es un jugador que pega potente. Y más o menos, cuando estoy pegándole bien, pues puede variar entre 2 metros arriba y 2 metros abajo. Aquí ya cada jugador más o menos suma y resta según cómo de exigente quiera ser o de conservador quiera ser luego a la hora de elegir el golpe en el campo. Si se basa en estos números, ¿no? Entonces, normalmente estos datos están basados en 4 o 5 buenos golpes, ¿no? Solemos hacer eso, damos 4 o 5 buenos golpes con trackman y con los cogemos. No cogemos ni los muy malos ni los que son extrañamente más, llegan más lejos de lo normal porque tampoco podemos contar con que vaya a salir una bola de repente 10 metros más larga. O sea, tiene que ser un fallo o por la bola, por el trackman, nos salió un poco flyer o lo que sea. Entonces, hasta ahora creo que todos los jugadores, la mayoría solo contemplaba el tema del carry, ¿no? Este dato de trackman, cuánto pegas con el más o menos este que vemos aquí abajo en la esquinita, que es la distancia. Pero, tengo que quitarme de aquí porque si no no va a salir, pero hay otro dato muy importante que es la precisión. La precisión que tenemos. Es muy importante a nivel estratégico y es muy importante como parámetro para entrenar en el campo de prácticas, en el campo de golf. Es muy, muy importante. El site, que es la precisión. También quería aprovechar y voy a quitarme... No, aquí voy a molestar. Voy a comentar un poco esta relación que hay entre las dispersiones, las estadísticas, el resultado, la estrategia. Todo esto está linkado, está enlazado y es importante verlo así, no como un ente aislado. Si yo dijera cuáles son las estadísticas que consideras más relevantes a la hora de hacer un buen resultado, sin meterme en golpes ganados, no quiero entrar en golpes ganados desde el día de salida, sino en las más clásicas, quiero que las penséis, miréis tres, a ver si coincidimos, ¿vale? No quiere decir que yo esté en la posesión de la verdad, pero yo creo que mis tres, si las cumples, muy mal resultados no vas a hacer. Para mí son grines en regulación. Si yo pillo 18 grines en regulación, proximidad al hoyo, las dejo cerca del hoyo, tengo que ser manco pateando, que podía darse el caso, pero tendría que ser muy malo pateando para no hacer un buen resultado. Y evito penalidades. Claro, si cojo grines en regulación, es que estoy evitando penalidades. Sé que es un poco, pero bueno, como nadie pilla 18 grines, lo que quiero decir es que si pillo 13 grines y tiro dos o tres fuera del límite, pues me va a condicionar mucho el resultado, ¿no? Entonces, por eso me doy la coletilla de evitar penalidades, para que no se me escape. Para esto, necesito distancia con el driver. Cuanto más lejos voy, más cerca estoy del hoyo. Dispersión con el driver. Quiero ir lejos, pero quiero estar en posición de coger el green. No quiero estar en mitad del bosque. Por lo menos déjame en el semi-rass, que pueda tener un golpe corto al green. Dispersión con los hierros. Cuanto mejor sea mi dispersión con los hierros, más puede atacar la bandera. Poder dejarla más próxima al hoyo. Y distancia con los hierros, para dejarla cerca al hoyo, no es lo mismo pegar un, por ejemplo, segundo golpe, un wedge, que un hierro 7. Además, el tema de la distancia es proporcional con el driver. O sea, si pego normalmente, con el driver pego más, con los hierros también pego un poquito más. Al final, todo se acumula a lo largo del hoyo, me permite ir acumulando metros de ventaja respecto a mis oponentes y pegar un golpe más, más corto. Esto tiene una influencia directa sobre el resultado y sobre la estrategia. A mi modo de verlo. Y es lo que quiero transmitirlo. ¿Qué suele pasar? Suele pasar, y estas dos transparencias son bastante relevantes, que nosotros nos vemos más como francotiradores. Somos como el de la película del francotirador. Que llevamos un fusil y disparamos, pum, al trapo. En general. Luego aplicamos algo de estrategia y a lo mejor decimos, bueno, pues voy a ser un poquito más conservador. Pero bueno, tampoco está basado en nada objetivo. Simplemente voy a apuntar un poquito más al centurón para protegerme. Pero no hacemos números que me den un valor objetivo. Es decir, ¿cuánto tengo que protegerme? Incluso a lo mejor, por la situación del hoyo, decides protegerte más. Porque hay viento, porque te vale con un bogey para ganar un torneo y dices, ¿para qué voy a abrir? Bueno, pues puede tirar más a la izquierda para estar un poco más protegido. Pero estos son los casos mejores. O sea, jugadores que aplican estrategia a la hora de elegir puntos de donde golpear. Que eso suele ser, ha llegado a cierto nivel, lo normal que solemos hacer. Pero lo que tenemos que evitar es un poco ir por el campo como si fuésemos francotiradores. Hay veces que podemos jugar a ser francotiradores, pero hay otras veces que no. Porque muchas veces somos más torrente. Siento poner a torrente, pero bueno, me hace mucha gracia comparar al francotirador con torrente. Y solemos tener una diana más de este tipo, ¿no? Disparos por todos lados. Incluso aquí, en el nombre, aquí arriba, solemos ser más tipo torrente. Yo creo que me entendéis lo que quiero decir. Si os paráis a analizar lo que hacéis vosotros en práctica y analicéis sobre todo los primeros golpes con cada palo, somos más torrente. Y si encima vamos cambiando de objetivo, somos más torrente. Un poquito más. Tenemos que buscar ser el francotirador, porque el francotirador siempre es mejor que torrente a la hora de llevar la bala al objetivo. En este caso, la bola al objetivo. Nosotros nos gusta vernos, siempre nos miramos en el espejo y nos quedamos con los mejores golpes que damos. No estamos en práctica, se combinamos un rato, ya estamos ahí enfilados, pam, pam, pam. Y ya sí, ya sí nos vemos guapos, ya no se ve la calva, ya no se ve la barriga, ya no se ven las lorzas o las mollas, como queramos llamarlo. Y nos vemos espléndidos. Y entonces nos disponemos a atacar, ¿no? Imagínate que a lo mejor tengo un hierro 5, un hierro 4 en la mano y vemos este golpe. Claro, que bueno, en este caso la bandera la he puesto centrada y a lo mejor sería el golpe más lógico, porque está en el centro de green, tampoco tiene más. Pero lo que quería un poco enseñaros es que a lo mejor vuestro espectro de golpes es todos estos diseños. Entonces, el círculo no es solo el círculo pequeño, sino también tenemos el círculo grande y puede salir cualquiera de estos golpes. A lo mejor aquí lo he exagerado un poco. Este es un espectro que he puesto bastante grande. Pero bueno, es un poco para que veáis que si vosotros medís todos vuestros golpes, pues puede salir cualquiera de ellos, no solo el que va al objetivo. Y esto va a tener una incidencia en dónde tenemos que elegir nuestro objetivo. A veces será la bandera, si está en el centro de green, y estar en una zona de dimensiones suficientes, es la bandera. Pero otras veces no será. Eso lo hablaremos seguramente en un segundo vídeo. Aquí os quiero mostrar lo que dice la dispersión de nosotros. Básicamente lo que dice es nuestro nivel. ¿Qué nivel tenemos de juego o potencia el nivel de juego? Porque es verdad que nuestro nivel de juego no solo depende de nuestra dispersión, luego cuando estás compitiendo depende de más factores, de más cosas, que es lo que te definen como jugador. Estas dos dispersiones que vemos aquí, para que veáis una idea, yo quería compararlo porque me parecía curioso, parecen similares. Y si vemos la lateralidad, de media, cuántos metros es lateral sobre el objetivo, vemos que este jugador de media ha fallado 2,6 metros a la derecha y este jugador de media 1,6. Lo cual parecen parecidos. Pero si miramos el valor de cómo de desviado va cada uno, luego explicaré bien a la perfección qué significa este número, vemos que este jugador se la puede pegar desde 11 metros a la derecha hasta 11 metros a la izquierda y este otro de 3,7 a la izquierda a 3,7 a la derecha. Hay una gran diferencia entre tener digamos 7,4 metros 7,4 metros totales a tener 22,6 totales a la hora de afrontar un golpe. ¿Por qué? Porque yo aposta, os he engañado un poco porque he cambiado las escalas de la imagen para engañaros. Pues bien, para que veáis el nivel que puede haber este jugador que ha sido jugador de equipo nacional y este es jugador de European Tour. Es un poco para que veáis. Y esto porque, todo esto porque es importante, porque va tomando forma aunque hablaremos más en detalle en otro momento. Es porque, por ejemplo, aquí tenemos el hoyo 10 de Augusta. Este hoyo lo he medido antes y mide 18 metros en el centro del green, en su parte más ancha. Un poquito más aquí adelante y un poquito menos aquí atrás. Pero prácticamente los 22 metros de nuestro jugador no entran. Si le sale cualquiera de esos golpes no entran. Y luego explicaré un poco más cómo van esos de los 11,3 hacia la derecha de la izquierda porque realmente ese es un valor que está ajustado. Que no es el total, total. Pero bueno, sin embargo, el jugador de European Tour con 7 metros 1,4 pues ese jugador sabe por lo menos que si juega algo centro de green en circunstancias normales, desde un line normal sin viento, no te voy a decir de qué porcentaje de bolas pero casi todas van a acabar en green porque es su dispersión es lo que él hace con ese palo en esa distancia. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo calculo la dispersión. Aquí voy a necesitar si hace falta paras el vídeo descansas un momento y luego vuelves porque aquí te necesito 100% metido en lo que voy a explicar. 100%. Porque hay alguna cosa pequeña cosa matemática y como hayas llegado un poco disperso a este momento metido ahí un chiste a lo mejor vas a tener que volver a verlo otra vez. Bien. Cuando nosotros golpeamos y queremos medir la dispersión podemos medir la dispersión desde la bola más a la izquierda a la bola más a la derecha y nos da la dispersión total o global de todos mis golpes. Desde la bola desde la escapada más a la izquierda a la escapada más a la derecha. For right for left. Bien. Claro. Eso nos daría una dispersión en este caso de este jugador de 23 metros. Pero nosotros no podemos tampoco creo yo ir al campo pensando que nos va a salir la escapada siempre un poco con el ahí sí y si me sale y si me sale aquella. No. Porque entonces siempre va a haber un jugador que bueno digamos que arriesgue un poco más que tú y consiga esa recompensa. Y digo arriesgar un poco más tampoco te digo mucho más. Por eso por ejemplo Trackman lo que nos hace es nos da la desviación típica. ¿Qué es la desviación típica? La desviación típica lo vamos a aplicar a continuación pero es un método matemático que lo que hace es quitar los golpes más extremos a la derecha y los más extremos a la izquierda y se quedan los que más se repiten en el centro. ¿Vale? Bueno lo que digo aquí uno te da 14,8 metros de desviación entre izquierda y derecha y otro 23 ¿no? Si sumo cada lado. Aquí voy a intentar explicar qué es lo desviación. La desviación se queda como veis se queda con el 68,2% de los golpes más repetidos en el centro de tu población en el centro de tus golpes. Tú te empiezas a pegar golpes y lo que hace es quitarte este de aquí hacia la izquierda todos los golpes de aquí hacia la izquierda digamos explicándolo sencillo de que son en total 15 15,8 15,8% de izquierda y 15,8% de derecha como que los barre los quita y se queda con los golpes que suponen el 68% de tus golpes pegados. 68% de golpes pegados. Es una manera de filtrar los malos golpes. Es decir si yo pego estos golpes pues se va a quedar con la población central no está del todo bien este ejemplo pero para que os hagáis una idea se va a quedar con el 68% porque aquí estos 6 golpes no suponen el 68% pero era un poco para ilustrar la idea. Bien ya hemos avanzado un poco más entonces ahora tenemos que empezar a pensar no solo en control de distancias sino en control de lateralidad. ¿Vale? ¿Cómo de dispersos son mis golpes? Y es algo muy importante porque como he dicho antes tanto tu control de distancias porque va a estar más ligado con tu contacto de bola ¿no? ¿Cómo contactas la bola? Como con tu control de dispersiones que va a estar más ligado no quiero entrar en técnica pero como de repetitivos sois capaces de ser vosotros con el clap pass y sobre todo la cara del palo como llega la cara del palo os va a definir como jugadores y debéis conocerlas y que debéis trabajarlas y deberéis mejorarlas para afinarlas tenemos que pasar de torrente a ser más francotiradores ¿vale? Entonces cuando trabajamos con trackman es fácil ¿no? porque nos da directamente ya nos da el carry y nos da la dispersión del carry y nos da también el lateral y la dispersión del lateral En el caso del carry yo adelanto que si me gusta filtrar un poco los golpes que no son digamos decentes ¿vale? Cuando ya es un golpe que está mal pegado tampoco puedo jugar con un control de distancias de más menos 10 porque bueno me parece un poco excesivo entonces bueno ahí sí filtro un poco más y si es excesivo lo que hacemos es trabajar con el jugador para mejorarlo eso sí lo anotas y lo trabajas Entonces claro muchos estarán pensando muy bien pero es que yo no tengo un monitor de lanzamiento yo no tengo un flyscope no tengo un trackman no tengo un fosel ¿cómo lo hago? bueno eso lo veremos ahora una opción es irte al campo ¿no? ir pegando bolas en el campo y anotando tus dispersiones respecto al objetivo que te hayas planteado ¿no? voy al campo tengo tres golpes en un hoyo por ejemplo con el hierro 7 mido dispersiones al siguiente hoyo me pongo a distancia de hierro 7 tengo tres golpes mido las dispersiones y cuando tengo ya un número de golpes significativo digamos 10 por lo menos ya puedo empezar a tener unos números eso sería ideal pero a veces es un poco cuesta en un campo sacar el momento el tiempo que no haya gente para ir pegando todos esos golpes para hacer solo dispersiones ¿vale? yo sé que cuesta idealmente con bola buena mejor que con bola mala pero os voy a enseñar una cosa voy a enseñar porque está ahí diciendo sí, sí está muy bien pero es que no lo veo viable o sea no lo veo viable bueno entonces esto lo hemos yo he estado en vuestra situación y he pensado bueno ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer para que nuestros jugadores puedan trabajar las dispersiones si lo ven tan interesante como lo vemos nosotros? y dándole al coco pues pensé bueno ¿qué hay en el mercado que nos pueda ayudar que podamos usar modificar ¿qué podemos hacer? y entonces bueno el nombre está un poco me lo he inventado para la presentación el sistema SDVD sistema de dispersión basado en dedos y ya ya os hacéis un poco una idea ¿no? por donde van los tiros a lo mejor ya la habéis escuchado la habéis escuchado porque ya se presentó este sistema lo que hemos usado es usar el modelo que usa InPoint de medir por los dedos donde tienes que apuntar a la hora de patear y lo hemos aplicado al golf ¿vale? lo hemos aplicado al golf y este es el resultado entonces medimos dispersiones en vez de en metros en dedos y como usan los dedos no necesitamos más dedos a más distancia ¿por qué? porque cuando yo pongo el dedo delante de mi ojo se crea un triángulo no un cono y a más lejos voy con un solo dedo si voy a pegar 200 metros me va a ocupar más espacio que si voy a pegar un golpe de 50 metros que el cono todavía no se ha ampliado y entonces digamos que es proporcionada la distancia y te vale con con solamente 1, 2, 3, 4 dedos también hemos desarrollado ahí tras horas dando al coco volviendo a la escuela tuve que volver a la escuela y repasar la trigonometría podemos convertir los dedos a metros pero es un poco lioso no es que sea lioso sino que es muy trabajoso tienes que tener la fórmula metes tu Excel cambias no es práctico no es eficiente a la hora de entrenar entonces nos vamos a quedar con el SDVD suena como grupo de música y lo que vemos aquí que podemos como vemos si tenemos un dedo cubre unos metros también podemos usar medio dedo de hecho yo recomiendo a los jugadores de ir de medio en medio podemos usar dos dedos vemos que cubre más distancia y podemos usar tres dedos entonces recomendaciones para trabajar esto primero siempre trabaja sobre la misma línea la misma línea de los dedos en este caso si vas a usar cuatro dedos la línea que pueda ser usada con el bueno puedes usar los tres dedos mayores largos en esta línea y cuando añadas el meñique usar esta otra línea bien eso es primera parte segunda parte a diferencia no sé si conocéis el sistema de imponexpress pero esta diferencia aquí hay que eliminar variables hay que poner constantes entonces debemos tener siempre el hombro perdón el hombro en su posición natural brazo estirado mano 100% extendida para que siempre la distancia la distancia no sé si se me va a ver pero no se me ve la distancia de los dedos a mis ojos sea siempre constante sea siempre igual no haya ninguna variación y de este modo tú puedes ir pegando golpes y puedes ir anotando o viendo la dispersión de cada golpe positivo si es a la derecha ¿vale? negativo si es a la izquierda ¿vale? entonces ¿cómo trabajamos esto? ¿cómo lo implementamos? imaginaros que esto que voy a poner aquí ahora en vez de metros son dedos ¿vale? no son metros son dedos yo lo he hecho en metros porque al final lo hice como imagen de semejanza del trackman pero vamos a imaginarnos que son dedos tú pegas un golpe el objetivo apuntas tu cera ¿vale? esto lo puedes hacer en una libreta o en una tarjeta en una hoja para ir sacando otros yo siempre recomiendo que llevéis una libreta en la bolsa y creo que otros entrenadores también pegas otro menos 7,5 a la izquierda en este caso a lo mejor sería menos 1,5 depende de la distancia pegas otro 2,5 a la derecha pegas otro golpe 15 pegas otro golpe 10 a la derecha pegas otro golpe 5 a la derecha vemos ahí pegas otro menos 5 pegas otro 7,5 pegas otro 10 y por último menos 2,5 este ha sido tu patrón de dispersiones en práctica y lo puedes hacer con una bola range si la bola range tiene los alveolos están bien o sea que no veas que haga cosas raras en el aire sino que veas que el vuelo sea consistente y sea bueno entonces podemos meter los datos en una hoja Excel aplicar la fórmula de Excel de desviación típica y nos daría 7,3 metros más menos 7,3 este jugador puede fallar desde 7,3 a la derecha a 7,3 tiene una dispersión de 7,3 a cada lado repito esto es una introducción bastante básica bueno no básica pero es una introducción a las dispersiones porque luego habría que centrar la dispersión para saber la dispersión de este jugador donde está centrada eso es otro tema para hablar más adelante también pienso por eso digo que tomarais un respiro antes que si un jugador pega infinitos golpes al final fallará tantas a la izquierda como tantas a la derecha porque el jugador se corrige el jugador se va autocorrigiendo es normal si yo fallo unas cuantas a la derecha empezaré a fallar a la izquierda en algún momento dado no voy a mantener siempre fallando a la derecha y no hacer nada porque al final nuestro objetivo es ir al target que hemos definido bueno yo os voy a dar otra solución también que puedes trabajar una más agresiva una más conservadora la conservadora es la 80-20 es decir he pegado siempre con 10 bolas pego 10 bolas y quito la bola más a la izquierda un 10% una bola y la más a la derecha la elimino y me quedo con las bolas del centro y con las bolas del centro las elimino cojo la del extremo izquierdo que se me queda ahora nueva y la del extremo derecho y eso me da la dispersión tengo mi nueva dispersión la diferencia son 15 metros es más menos 7,5 es verdad que es lo que decía antes que más menos 7,5 si esta está en 5 y esta está en 10 el centro de mi elipse está en 2,5 pero eso lo dejo para otro vídeo para explicarlo de momento quedaré solo con esto y ahora si decido ser un poco más agresivo dice no a mí que yo en el campo el porcentaje de bolas o golpes bueno es tan alto que tengo que eliminar más todavía podrías hacer el 60-40 y eliminar a dos siguientes más extremas y te quedas con los dos siguientes que serían menos 2,5 10 lo cual te da la dispersión de 6,25 yo personalmente creo que que es más sencillo usar estas fórmulas que estas fórmulas que os acabo de dar del 80-20 o el 60-40 eliminar por parejo por ambos lados para sacar tus dispersiones quitando como he dicho antes las bolas los peores golpes porque no podemos jugar al gol siempre pensando que nos va a salir de golpe malo 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 es verdad que alguna vez eventualmente vas a fallar uno malo pero quitar no quitar nada al final juegas demasiado tenías que jugar demasiado conservador bajo mi opinión entonces bueno yo creo que a lo mejor por lo menos un 80-20 quitar al menos una de cada lado y quedarte con el otro y luego ir trabajando en reducir entrenamiento entrenamiento a ver con tu entrenador por qué tu dispersión es X y no es X-Y porque no es más reducida como os he diseñado antes la de un jugador del European Tour ¿vale? y bueno esto como veis aquí uno te quita el 20% otro el 32% otro el 40% o sea más o menos 20-30-40 cada una de las de las de las de las opciones que os acabo de plantear bien importante ¿cómo implementamos esto? quiero recalcar un momento que ¿vale? quiero recalcar que esto se puede trabajar con Rikson o Rikson bueno bola de prácticas perdón es de Alan Manía y importante es que lo trabajes con rutina no te pongas en modo automático haz rutina para hacer este entrenamiento lo agradecerás si quieres hacer lo mejor cambia de objetivo cada golpe cambia de objetivo cada golpe o sea mide tus dedos pero cambiando de objetivo ahora voy a aquel árbol ahora voy a aquel cartel ahora voy no sé aquella amapola lo que tú quieras pero es mejor cambio de objetivo y sobre todo no tengas prisa a la hora de hacer estos entrenamientos vas a agradecer el poder entrenar de esta manera y el poder sacar estos números y ver realmente cuál es tu nivel de dispersión o tu potencial nivel de dispersiones porque eso luego te va a dar confianza en el campo o sea tú juegas mucho más confiado si sabes que tú estás harto de meter ese hierro 4 en más o menos 8 metros por ejemplo y luego puedes incluso bueno a lo mejor a veces usar estrategias para eliminar zonas a la hora de plantar el golpe que sepas que te puede reducir incluso más esa dispersión bueno esos son otros temas de los que no quiero entrar en esta charla quiero esta charla simplemente reducirla a que entendáis el tema las dispersiones y a que sepáis hacer de alguna manera hacer el cálculo de dispersiones y a mostraros el sistema este el SDVD basado en dedos que creo que es muy interesante y creo que haríais bien en probarlo no te digo que tengas que hacerlo todos los días pero yo cada día en práctica si trabajaría un par de palos decía bueno pues voy a pegar con tres palos voy a hacer el trabajo que me ha enseñado el centro voy a pegar diez bolas con cada palo voy a calcular y después de dos, tres, cuatro días depende cuántos palos vas a tener todas tus dispersiones y luego vas a trabajar por ir mejorándolas por ir haciendo medias pues un día tenía nueve el otro día tenía ocho y vas haciendo medias y nada no me quiero tampoco extender demasiado en todo esto como último apunte y lo repetiré si hacemos otro vídeo es si haces medias con días anteriores tampoco hagas medias con días muy lejanos en el tiempo porque ya eres seguramente seas otro jugador eres un jugador que ha evolucionado entonces hacemos medias con un par de días anteriores un par de sesiones no cojo las diez últimas porque a lo mejor la décima es de hace dos meses tampoco tiene mucho sentido a lo mejor coger datos de hace dos meses vamos a fijarnos a lo mejor los más recientes digo dos meses como pueden ser cuatro meses depende de lo que trabajemos pero bueno quiero que si os gusta y ahora cuando volvamos a los campos de golf empezáis a trabajar pues lo tengáis claro y si tenéis duda bueno pues plantearlas intentaremos resolverlas para que se os dé lo mejor posible nada entonces simplemente que ahora si os pregunto donde queréis apuntar pues me diríais pues depende de mis dispersiones a esa distancia con el palo que voy a golpear elegiría un objetivo o elegiría otro objetivo bueno entonces nada hasta aquí un poco esta introducción a las distorsiones que al final la distorsión se ha hecho larga pero creo que interesante y si no la podéis espero que lo hayáis visto por tramos para mantener vuestro interés despierto nada más que eso simplemente despedirme y bueno se me había olvidado esta última hoja que quería presentaros que simplemente vuestros estos datos iniciales que tenemos de tenemos de control de distancias habría que añadirle la dispersión lateral bien en metros si a lo mejor tienes trackman y quieres usar trackman o bien en dedos sería tu dispersión en dedos que de eso hablaremos en otro momento de cómo se ha visto en el campo y la estrategia y cómo entrenarlo bien 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 más en profundidad y así me despido muchísimas gracias por vuestro tiempo espero que os haya gustado espero que hayáis llegado a esta a esta diapositiva y nada que ha sido un placer compartir esto con vosotros nos vemos pronto venga un saludo y hasta pronto